Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas noches. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. Esta noche tengo el alto honor de poder platicar e intentar entrevistar a un maestro del periodismo y la comunicación recientemente cumple 70 años de ejercicio profesional. Y si tuviéramos que hablar en cifras, ha leído Calculo, más de 10 mil libros. Calculo tiene tres hijos, diez nietos, un bisnieto, estuvo 27 años al aire con 24 horas. Es un hombre, hoy por hoy, de una a tres. Es el periodista electrónico más importante de la historia de este país, sin lugar a dudas. Calculo, saludos, que sirven muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Adolfo. ¿Cómo estás, señor? Estoy muy bien, muy contento de tenerlo aquí en esta especie de taller de trabajo. Muchas gracias. Oiga, ¿me permite que empecemos por el principio? Sí, es lo más fácil. ¿Por la colonia Doctor, donde usted nace? Sí. ¿Doctor Barragán, la calle? En la calle de Doctor Barragán, nací el 24 de mayo de 1928. Esta colonia de los doctores se acababa de hacer y todavía muchas calles estaban sin pavimentar. Había establos, se paseaban las vacas. Yo tenía una hermana ocho años mayor y un hermano cuatro años mayor y con mi hermana íbamos a comprar la leche al establo. También había muchos talleres, por ejemplo, fábricas de colchones, bodegas de los grandes almacenes como eran el centro mercantil, el puerto de Liverpool, las fábricas universales, París, México. Había muchas tiendas y ahí tenían. Entonces, ahí nací, en la calle de Doctor Barragán. Pero la historia de Jacobo Sabludowsky se entiende y se escribe en La Merced, en el barrio de La Merced, donde sus papás... ¿Qué negocio tenían, señor Sabludowsky? Mi papá vendía retazos de telas por kilos y medios kilos. Era retazos limpios, era lo que en las fábricas de hilados y tejidos, cuando hacen las piezas y envuelven las telas, por ejemplo, piezas de 25 metros, le sobra algo. Entonces, eso mi papá lo vendía en el mercado. Oiga, la historia de la migración a nivel mundial es un fenómeno de lo más interesante. ¿Cuál es la historia de la familia Sabludowsky? ¿Por qué vienen a México siendo, entiendo, polacos, sus papás? Sí, polacos de una ciudad que se llama Bialystok, que está cerca de la frontera con Rusia y luego con la Unión Soviética y ahora nuevamente con Rusia. Esta ciudad a veces era rusa, a veces era polaca. Más tiempo fue polaca y mis padres nacieron ahí. Y pues es como todas las migraciones, como la migración libanesa hacia México, como la migración española en varias etapas. Es gente que busca un lugar con más oportunidades, con más tranquilidad, con más garantía de que sus hijos van a vivir libres y tener una educación. Y mi papá, que había leído sobre la Revolución Mexicana y había visto fotografías de guerrilleros, quiso venir a México. Él vino primero, aquí como en 1925, 1926. Luego vino mi mamá con mis dos hermanos. Y yo nací aquí. Y nos fuimos a la Merced, en la calle de Mesones, en lo que hoy es el centro. Antes todavía no le apellidábamos histórico. Era nomás el centro. En la calle de Mesones aprendí a caminar, aprendí a hablar. Tuve mis primeros amigos. Luego nos cambiamos. Mi papá se cambió. Era güero, le decían a usted, me supongo. Era güero, sí. Más güero que ahora. Y pues me distinguía yo de mis compañeritos, que eran todos de la mayoría. Había otras excepciones, pero... Morenos. Morenos, de pelo negro, ojos negros, piel canela, como dice la canción. Claro. Y así me decían el güero. Oiga, ¿y usted fue un niño consentido por ser el menor en ocasiones? No, pues que el menor es el consentido y el... No me sentí consentido, pero fuimos una familia muy unida y el calor del hogar fue permanente. La comunicación fue constante, continua. No obstante que nuestra situación económica era muy modesta, yo no me di cuenta de que era pobre. Me di cuenta después, viendo hacia atrás. Es que cuando no se conoce algo, pues no se anhela. Sí, no, y además era yo un niño feliz. El hecho de crecer en un país mayoritariamente católico y mayoritariamente guadalupano, siendo usted un hombre judío, en aquel entonces un niño judío, ¿qué le causó? Si usted me permite hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con Jacobo Zabludoski. Muchísimas gracias, señor. Y cómo vivía un niño judío en los treinta y tantos, antes de la guerra mundial, en México. No había mucha comunidad judía, si ahorita son como 60 mil, yo creo, ¿no, licenciado? Más o menos. Más o menos. En aquel entonces, yo creo que eran muy poquitos con esto. Regresamos. Hoy por la mañana, el presidente se reunió con los estudiantes más destacados de México, ¿sí, reina? La presencia estelar de Jacobo Zabludoski, señor. Señor, ¿cómo vivían tres niños judíos en México cuando no había muchos judíos en esa época, ¿no? O sí había muchos judíos. Bueno, nosotros no sentimos en ningún momento un movimiento antisemita o antijudío. Vivimos en vecindades donde, pues, la mayoría, la gran mayoría eran católicos, pero de distintos orígenes. Había libaneses. Había muchos españoles antes de la migración que nos trajo la guerra civil. Y había de otros orígenes, pero en ningún momento sentimos alguna discriminación o algún ataque, ni siquiera verbal, por la diferencia de religiones, nos tratamos con el mayor respeto. Yo recuerdo que cuando era la temporada de posadas, antes de la Navidad, cada año, pues, todos los de la vecindad se acotizaban, ¿cómo se llama?, acotízate, y daban algo de dinero para comprar la olla, el papel de china, la harina para el engrudo, y para vestir la piñata, se daban, vamos a vestir la piñata. Y luego, todas las noches, antes de partir la piñata, pedíamos posada. ¿Y tú también? Yo también. Pues, entre los otros niños, aprendí la letanía en nombre del cielo, os pido posada, que no puede entrar. Mi esposa amada, por ahí. Y estábamos, y disfrutábamos juntos. ¡Qué maravilla! Ese, algún día me di cuenta de cierta diferencia, porque los Santos Reyes no me traían regalos. ¡Ah, caray! Eso sí calaba. Sí. Ese 6 de enero. 6 de enero, pero me... Tan esperado en México, ¿no?, por los niños. Sí, yo siguiendo la costumbre de otros niños, dejaba mi zapato en la ventana, con el temor de que me lo fueran a volar. Pero los Santos Reyes se brincaban mi zapato. Y entonces mis papás me compensaban llevándome a la juguetería a comprar alguna cosa y ya estábamos todos parejos. No había. No era drama. Oiga, dentro de la comunidad judía y dentro de cualquier religión, pues hay gente muy pegada a la religión. ¿Usted no es tan pegado a la religión? No. Preguntaría yo, porque no lo he visto nunca con, por ejemplo, su kipa. ¿Se llama kipa, señor? Kipa, sí, es el gorrito. Sí. Bueno, dentro de la religión, como en todas las religiones, hay gente que es muy ortodoxa, muy respetuosa de los ritos, que no solo comprenden ir al templo, sino cierta forma de vestir y de comer. Hay comida kosher, que es muy vigilada por especialistas para... La manera en que muere el animal. Para unir ciertas cualidades que la hacen kosher. En mi casa, en mi familia, no observamos ninguna de esas costumbres religiosas. Estábamos conscientes de nuestra convicción religiosa, de la cual nos sentíamos orgullosos. Sí, por supuesto. Pero era una atmósfera liberal, laica, en casa. Respetábamos las fiestas. Íbamos a la sinagoga algunas veces al año y algunas fiestas las celebrábamos cuidadosamente en casa, también reunidos toda la familia y encendíamos unas velas. Pero hasta ahí llegaba nuestro cumplimiento de las leyes de tipo religioso. Nunca fui a escuelas judías. No, bueno, en realidad nunca fui a escuelas de paga, porque después de la secundaria entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, que prácticamente era gratuita, se pagaba una cosa simbólica hasta la fecha. Y después entré a la escuela, a la Facultad de Derecho, que se llamaba Escuela de Jurisprudencia en esa época, y ahí cambió de nombre. Y me recibí de abogado. Oiga, pero usted ya era periodista desde antes, desde el 43. Usted ya... ¿Qué es? ¿Necesidad? ¿Vocación? ¿Amor? ¿Qué es, señor Saludoski? Sí. Bueno, la necesidad existía. Nunca nos faltó comida ni techo. Pero ya lo he dicho otras veces. Una vez me preguntaron, ¿a qué edad tuviste tu primera bicicleta? Y yo no tuve bicicleta. Esa necesidad era más bien como una ambición de progresar. Y un vecino mío trabajaba en el periódico El Nacional como corrector de pruebas. Es una especialidad que ya no existe. Se emplomó en aquel entonces, ¿no? Se fundía en los linotipos, que eran unas máquinas formidables, como máquinas de escribir, pero fundía en metal y salían los renglones fundidos. Entonces, me empezó a llevar sábados y domingos, en que yo no iba a la escuela, a ayudarlo en la corrección de pruebas, en las galeras y todo eso. Y el olor de la tinta, de la rotativa y el manejo del periódico y los textos que leíamos para corregirlos, todo eso me atrajo para ser periodista. Y busqué, busqué trabajo. Me fui a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a tramitar mi permiso. ¿De locución? De locución. Si no, no podía saber. Había un examen, ¿verdad? Un examen y un trámite y tenías que pagar no sé qué cantidad de dinero con unos timbres que te pegaban en el certificado. Mi certificado que conservo es del 3 de enero de 45. Entonces, ya fui a buscar trabajo de periodista, empecé a trabajar en revistas. Tengo un periódico que circuló en la preparatoria que yo hacía, manuscrito, y así lo hacíamos circular. Y fui a pedir trabajo también de locutor. Trabajé en dos o tres estaciones chicas, se llamaban chicas. Una era la de la hora exacta. ¿La Cuca? Ahí que sé Cuca. La hora exacta de México. Sí. Porque no todo el mundo tenía... Era buenísima esa. ¿Está usted de acuerdo? Cada minuto daba la hora y un montón de anuncios comerciales. Yo era el de los anuncios comerciales durante una hora. ¿Qué anunciaba? Medias de calidad, no calidad, a media hasta Cuba 69. Y se cuca proporciona la hora de observatorio, misma de jaste, jaste, un nuevo concepto del tiempo. Siete de la mañana, veinticinco minutos, siete veinticinco. Veinticinco. Y entonces, tenías que terminar... Y restaurantes. Era una caja que contenía todos los anuncios de la hora. Y cada intervención del lector de los anuncios, no había más que anuncios, y otro muchacho que daba la hora exacta. Las doce, veinticinco, y sonaba una chicharra. Entonces, tu intervención tenía que durar cincuenta segundos. Si te atrasabas, te lo descontaban de tu sueldo, que era uno veinticinco por hora. Un peso veinticinco centavos la hora. ¿Y cuánto tiempo trabajó, señor Sabludo? Pues aguanté hasta quince días. Déjenme hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos con el Nacional, el Redondel, después la radio, la revista Siempre. ¿En qué momento? Pues porque hay mucha gente que quiere ser locutor y periodista. Pero, ¿qué vieron en el joven Jacobo Sabludoski para que sea la figura que es el día de hoy? Con esto, regresamos. Muchas gracias. Gracias, señor. Maestro, ¿en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Ah, prepárese, querido amigo, porque esa es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo, apréndelo. No entendí, maestro, dígame, por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente originada. Y lo más importante, como se acaba de decir, hoy mismo, si lee, me parece, la científica americana, Dalí tiene una cosmogonía propia. Mario, vamos a retroceder un poco más en el tiempo para que nos diga usted, si este personaje Cantinflas, con el pantalón caído abajo de la cadera, en la famosa gabardina, y esta especie de camiseta que usted usa, fue inspirado en algún otro artista o surgió por propia iniciativa. Bueno, puedo decirle que surgió por propia iniciativa. Gracias por acompañarnos. Oiga, ¿qué fue primero? Lo tengo perdido eso, don Jacobo. El redondel, el nacional. ¿Qué fue primero para usted? Lo primero fue el nacional en materia de periodismo impreso. Y entré también a la estación más española del mundo, la XMC. Oiga, ¿y en qué momento abraza Jacobo Zabludowsky las noticias? ¿En qué momento esto es lo mío, el informar? O sea, ¿cuándo? Bueno, como estaba yo estudiando leyes, eso me daba un pequeño prestigio en el grupo de los aspirantes a trabajos. Y además, frecuentaba yo el nacional y el periódico. Bueno, salió un pequeño anuncio, una notita, un chisme, de que Alonso Sordo Noriega, un gran locutor, gran narrador, un gran reportero, un gran periodista especializado en radio, entonces no sabíamos eso. Él lo fue, sin saberlo, pero hacía un periodismo para que tú lo supieras todo por tu oído. Esa es la especialidad del periodismo radiofónico. Claro. Como algunos no lo entienden, periodistas que tienen mucha calidad en lo que escriben en un periódico, se van al radio y creen que es lo mismo y se dedican a leer su columna o a escribir igual que si fuera a leerse impreso. Y fracasan, por supuesto. Porque la narración de radio es distinta. Bueno, yo se la aprendí a Sordo Noriega. Le fui a pedir trabajo porque decía el chisme ese de que iba a inaugurar una gran estación, la más potente del mundo, tan potente como Radio Vaticano, que tenía 500 mil watts de potencia con antenas dirigidas, que era una especialidad. Entonces le fui a pedir trabajo. Y me pegué a él sin ganar sueldo. De vez en cuando sacaba 50 pesos de la bolsa y así como que me pagaba. Y cuando, entonces él, mientras salía su estación al aire, ocupaba un espacio en una vieja casa de la colonia Roma, en Córdoba 48, donde estaba Radio Cadena Nacional. Radio Cadena Nacional, era un conjunto de estaciones de red. Y ahí él estaba en Radio Cadena Nacional, ocupando un espacio para inaugurar la estación XX. Mientras estaba ahí, yo logré que me permitieran entrar a los noticieros de Radio Cadena Nacional. Cadena, Radio Cadena Nacional, sí. Y empecé a escribir los noticieros de esa estación. Cuando se iba a inaugurar la XX, que se inauguró en noviembre de 1947, don Alonso Sordo Noriega hizo un concurso, estaba Pedro Ferriz, Joaquín Gamboa, Danielito Pérez Arcaraz, gente muy popular, Rubén Santos, y Raúl Raigadas, locutores. Y cuando me examinó a mí, me dijo, tú no tienes voz de locutor. Yo en realidad no había cambiado de voz, pero tampoco cambió mucho mi voz. Nunca he tenido la voz impostada que se requería en esa época. No, esta es la XCW. No me salía. La XCW, la voz de América Latina, de México. Exactamente. Entonces me dijo, tú no vas a ser locutor, tú dedícate a las noticias y vas a ser un buen comentarista. Pero mientras escribió las noticias, entonces cuando se inauguró la XX, yo fui subdirector de los noticieros de esa estación. Y a veces me preguntan, ¿cuándo entraste a la televisión? Y yo les digo, mira, cuando la televisión empezó yo ya estaba. Claro. Porque yo hacía los noticieros de la XX. La televisión empezó en 1950 y yo llegaba ya tres o cuatro años de escribir noticieros. Claro. Entonces el dueño de la XX ya para ese entonces, en 1950, era don Rómulo Farrell, que era dueño del periódico Novedades. Era dueño de la XX. Y además estableció la primera estación de televisión en México, que fue el Canal 4, XHTV. ¿Desde la Lotería Nacional? Piso 13 de la Lotería Nacional, ahí donde está la Lotería Nacional todavía. Frente a Excelsior. Exactamente. Y cuando quisieron hacer un noticiero, al inaugurarse la estación, unos días después, pues llamaron al grupo que lo hacíamos en la XX, que éramos Pedro Ferriz, que era el locutor comercial, Guillermo Vela, el que leía las noticias, y yo que las escribía. Entonces yo hice el primer noticiero de televisión en México, lo escribí, e inventé la forma de hacer el script, con tres columnas, una para el director de cámaras e instrucciones, la otra para el floor manager, para que fuera viendo. ¿Usted lo inventó? Yo lo inventé. Y la tercera columna es lo mismo. Hasta ahora es igual. Hasta ahora existe. Hacemos una muy pequeña pausa comercial y ya empezó y demás, pero no se puede entender la vida, la vida de nadie, no solo de Jacobo Zabludowsky, sin la parte familiar. Creo que es una prueba más que superada, una vida junto a la señora Sarita. Sí. Pero, ¿ustedes se imaginan dónde se conocieron? Yo no. A ver si nos queda compartir, regresamos. Gracias. Recordemos escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos con mucho gusto. La televisión abrió la puerta a los profesionales de la información de entonces, que desde la radio habían ganado la confianza del auditorio. Así, destacados informadores radiofónicos, encabezados por el licenciado Jacobo Zabludowsky, el hombre noticia, encontraron espacio en este medio, la nueva caja de bandona. Reparó al mundo para dar a conocer la noticia del deceso de Mao Zedong. Dígame usted, Jacobo. Sí. Un periodista como usted, ¿a qué hora se acuesta? Bueno, es una pregunta un poco de alcoba, ¿no importa? ¿Por qué de alcoba? Yo no le pregunto más que a qué hora se acuesta. Bueno, hay noches que no me acuesta. ¿Cómo que hay que...? ¿Y en la mañana? De manera que cuando está usted en su programa, tempranito, cuando agarra usted a toda la gente dormida, ¿no se ha gustado? A veces no, a veces no, María. ¿Qué? ¿Usted lo ha visto? Yo a veces veo su programa, sí, pero a veces, digo, no siempre porque a esa hora tomo mi ducha, me baño, en fin. Pero, pero, ¿por qué no mete usted la televisión portátil a la ducha y me puede ver ahí? Ay, no, a mí me daría mucha vergüenza. A mí me daría vergüenza, Pedro. Lo siento, María. He escuchado, usted me corregirá, que para que el niño sea judío, el vientre tiene que ser judío. ¿Estoy en lo correcto o es un error? Creo que sí. Usted se casó con una, con la señora Sarita, ella también es de origen judío. Sí. Bueno, es judía. Sí. ¿Se pudo haber casado con alguien no judío, Jacobo Sabludowsky? Pues el amor, a veces. El amor no sabe de religiones. Exactamente. Quizá nadie puede saber. Esos supongandos, pues son difíciles de contestar. ¿Cómo se conocen la señora Sarita y usted? Nos conocimos en la calle San Ildefonso. Oiga, pues el centro histórico y usted van así de la mano, ¿verdad? Sí. Sí. Íntimamente mi vida y el centro histórico están totalmente ligados. Yo ya estaba en la facultad de Derecho cuando ella entró a la preparatoria. La calle de San Ildefonso es muy chiquita, aunque es larga. El nombre de San Ildefonso es un solo tramo. Luego se llama de otra manera y por los dos lados se llama de otra manera. Esa calle de San Ildefonso está entre la calle de Carmen y la calle de Argentina. En la orilla sur está la impresionante casa de la Escuela Nacional Preparatoria. Y enfrente en la esquina con Argentina, en la misma calle de San Ildefonso, está la facultad de Derecho. Yo ya iba a la facultad de Derecho y mi esposa iba a la preparatoria. Entonces ahí nos conocimos. La invité a un café, en fin, como siempre ocurre. Fíjate, Gustavo Adolfo, ayer estaba yo leyendo una novela que me recomendó Sarita, que es muy buena lectora y le hago mucho caso en sus opiniones sobre libros. Es una novela histórica sobre Alejandra y Nicolás, el último zar de Rusia, que fue asesinado después en Ecaterimburgo con toda su familia. Y ahí estaba, se relata como este heredero del zar Alejandro III, que iba a heredarlo. Conoce a una muchacha y cómo le da el anillo de bodas. Y le di, le pregunté a Sarita, mi esposa, oye, ¿y yo cómo te di el anillo de bodas? Porque ya no me acuerdo. Y dice que el papá de mi esposa tenía una perfumería en la calle de Palma. Entonces, si yo que me enamoré de ella, pues iba por la calle de Palma a hacérmela parecido. Y un día que pasé por su perfumería, estaba ahí hablando con un señor. Ah, me dice, te voy a recordar cómo me diste el anillo. Entonces, pasaste, dice que lo pasé, y yo estaba hablando con un cliente de la perfumería que trabajaba a la vuelta en el Monte de Piedad. Y me estaba enseñando un anillo que yo me puse cuando tú pasaste. Y entonces yo de broma le dije, ¿qué, te vas a casar? Dice, no, 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 este no es un anillo de compromiso, es el anillo aquí del señor, me lo viene porque él trabaja en el Monte de Piedad. Dice, y dos días después llegaste a mi casa con un anillo de compromiso. A mí se me había olvidado. Bueno, eso, ¿y no se enojó? No, no, si se enojara por eso andaríamos de pleito todos los días. Hay otros motivos más justificados para enojarse. Oiga, licenciado Sabludowsky, la televisión en habla hispana a nivel noticias, se escribe antes no, es durante la época de Jacobo Sabludowsky y después de la época en que Jacobo Sabludowsky estuvo en la televisión. Y entiendo, corríjame usted, que la dupla que se dio entre Emilio Azcárraga Milmo y Jacobo Sabludowsky fue parte importantísima de eso. ¿Así fue, señor? Así fue. Teníamos una relación difícil de explicar porque él era mi patrón, pero al mismo tiempo mi amigo, durante todos los años que él estuvo en Televisa. y era un hombre de una gran intuición sobre lo que era este nuevo invento que se llamaba Televisión. Claro. Al grado de que el programa 24 horas, a él se le ocurrió, el nombre yo se lo puse, pero el llevarlo a la noche, a las 11 de la noche, hora y media, así empezó. Era idea de él. Yo estaba muy cómodo pasando un programa en las mañanas con el que abrimos la televisión matutina que se llamaba Diario Nescafé. Y tuvo éxito y entonces él dijo, te vas a la noche, y yo no quería. Total, me salto a todos los detalles y finalmente... ¿Dónde manda capital? Él decidió y me fui a la noche creyendo que iba a ser un fracaso porque a las 11 de la noche terminaba un último noticiero que en aquella época había. Y ya no había nada en la televisión. Y él quería que hubiera musical hasta las 11. Y a las 11 yo entrara con un noticiero que iba a durar hora y media, es decir, hasta las 12 y media de la noche. Que así empezó, con una orquesta en el estudio. Y daba noticias, el formato habitual que se sigue en los programas de la mañana y de la noche. Que eran noticias, entrevistas y algún cantante, algún invitado. Y funcionó. Funcionó de una manera espectacular. Oiga, durante el sexenio del señor Luis Echeverría, ¿Usted tuvo diferencias con él directas y José Blodosky? Directas no. Hubo algunos amenazas de muerte, amenazas contra mi familia, que nos preocuparon, y a Emilio Azcárraga, porque le informé. Y él lo que hizo fue ponerme un coche blindado, que finalmente me lo regaló. Pero le dijo a su chofer, dale a Jacobo el coche blindado. Tal coche tenía en el barrio. Y entonces le informamos al presidente de la república lo que estaba pasando. Y el presidente Echeverría me dijo, pues hay que tomar precauciones. Entonces se me cayeron los calcetines. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y eso, ¿por qué, señor Sablodosky? ¿Usted era crítico del señor Echeverría, del régimen de él? No, no. Mira, cuando eres conductor del noticiero más importante del momento. Del país, claro. Pues él es el destinatario de insultos, incluso de calumnias y de amenazas. Pero por alguna razón el presidente Echeverría consideró que no deberíamos pasar por alto eso. Así es de que tomamos todas las precauciones posibles. Sí, señor Sablodos, que usted durante esta labor profesional, pues no únicamente hizo 24 horas, sino dirigió ovaciones. Sí. Hizo, lanzó un sistema informativo único en habla hispana. Sí. El sistema Echeverría fue a Estados Unidos a hacer el periódico The National. Con esto regresamos. Éxitos y también fracasos. Jacobo, saludos. Que regresamos. En este momento, 6 de la mañana a tiempo de México, del 1 de septiembre de 1988, comienza sus labores Eco, la primera estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Desde mañana, Guillermo Ortega en este espacio. Señor. Gracias por llegar, eh. Gracias por todo. Gracias por su amistad, gracias por su enseñanza, gracias por su cariño, gracias por ser en mucho más de un sentido un segundo padre para mí. Gracias. Y esperamos corresponder al reto. Nos deja usted un sillón enorme, muy difícil de llenar. Al investigar al señor Jacobo Zabludowsky, por su biografía y demás declaraciones, hay un periodista el cual marca definitivamente la vida, que es José Pajés Yergo. ¿Por qué Pajés Yergo marca tanto a Zabludowsky, señor? Mira, Gustavo Adolfo, lo que Alonso Sordo Noriega representó para mí en radio, José Pajés Yergo lo representó en la prensa impresa y en cierta forma modificó mi vida. En esa época yo escribía en el Redondel y entonces una vez en el periodista, en el restaurante Focolare, un amigo mío que se llama... ¿Zona Rosa? En la zona rosa, en la calle de Hamburgo, casi esquina con Isa, era como un club cuando no teníamos dónde comer o algo. Ahí llegaba Mauricio Garcés, Antonio Badú, periodistas y un día llega, estaba yo tomando una copa ahí con algún amigo en el bar y llega Álvaro González Mariscal. Me dice, oye, dice el maestro Pajés que si te tomas una copa en su mesa. Dije, ay, Pajés, maestro Pajés, a mí. Dice, sí, te reconoció por una caricatura que sale en el Redondel. Dije, ah, caray, pues bien, llegué con él. Dice, usted es el de la antenita. Sí, maestro Pajés, es un honor conocer. Siéntese, siéntese. Entonces se sienta y mueve un poco las sillas para apartarse del resto de los comensales. Me dice, ¿qué, qué? ¿Usted qué planea? Y le digo, pues fíjese, maestro, que mañana me voy a Estambul. Dice, ¿y usted ha estado en Estambul? Le dije, no, nunca, maestro. Dice, ¿qué sabe de Estambul? Bueno, pues cosas. Dice, ¿ha leído a Pierre Lotté? Pues sí, maestro. Dice, ¿qué ha leído de Pierre Lotté? Le digo, pues las desencantadas, visiones de Oriente. Y él dice, ya, si es usted el único mexicano que conozco que ha leído a Pierre Lotté. Dice, vaya a Estambul, donde escribió las desencantadas, y siga la huella de Lotté. Yo entendí, voy a buscar los cafés, que de acuerdo con lo que él describía en sus libros, pues se podía ubicar, ¿verdad? Si decía, el puente de Galata, ah, bueno, pues entonces, ¿de qué lado está? Pues ahí. Entonces, en ese viaje, ah, ve a la huella de Lotté y me escribe. Ok, entonces regresé, le escribí un artículo con el que entré a siempre, que se llama Tras la huella de Lotté. Le dio toda una plana. Y yo era el hombre más feliz del mundo. Pues, ¿cómo no? Cuando el jueves salió el artículo, yo, haz de cuenta que a un sacerdote lo ordenan en la Basílica de San Pedro. Claro. Ese era mi sentimiento. Claro, claro. Pero los jueves se entregaba el artículo en, y yo lo he entregado el jueves, y el siguiente jueves apareció, y me habla Pajés, que era muy mal hablado, así es de que voy a poner censura. Sí, señor. Si oiga, Jacobito, por teléfono, ¿cree que si yo soy su tonto? Tonto. Le digo, maestro, ¿qué? Oiga, maestro, estoy muy emocionado. Dice, no, no, déjese de. Dice, estoy esperando su artículo. Le digo, oiga, maestro, pues, ya lo publicó. Dice, no, dice, para la próxima semana. Oiga, usted no me dijo. Pues ahora le digo, porque usted escribe aquí de ahora en adelante todas las semanas. Qué maravilla. Oiga, ver la televisión y la radio, escuchar la radio de este país a nivel noticias, pues todos o casi todos trabajaron con Jacobo Zabludowsky. Es algo que se trae, se emana, se aprende. ¿Qué es? Es intuición, porque también se hizo una escuela de todos. Desde Abraham, ¿cómo está Abraham, por cierto? ¿Está bien? Está muy bien. Muchas gracias. Este, Ortega, Rocha, todos, absolutamente todos trabajaron con usted. Cortés Camarillo. Pero, ¿en qué consiste? Esa es la visión, la intuición. ¿Qué es Jacobo? Bueno, pues es muy fácil de explicar. Televisa era la empresa de radio y televisión más importante del país. Sí, así es. Entonces, a ella acudían todos los que querían un trabajo específico de actor o de magillista o de iluminador. Pero también los que querían trabajar como conductores de algún programa. Como yo era el director de los noticieros, pues acudían a mí. Y trabajamos juntos, nada más. Nunca pretendí que eso era escuela ni que yo era maestro de nada, de nadie. Todos los días se aprende y uno nunca termina sabiéndolo todo. 1998, el último programa de 24 horas donde usted se despide demasiado escueto. O sea, buenas noches, este fue el último noticiero de 24 horas que se levantó. 24 horas termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. No me decía un final más bonito, un recuerdo, no sé, o sea, nomás es una duda que yo tengo. ¿Por qué así, señor Saludovsky? Porque no había nada que decir. Lo que yo había hecho era del dominio público. Y está en las hemerotecas y está en los archivos. Ahí se puede consultar. Los aciertos o errores, ahí están. No tengo cadáveres en el clóset, están todos expuestos. Oiga, ¿se extrae en la tele? En mi caso no. Porque a mí, mira, yo he ejercido, Gustavo Adolfo, todas las ramas del periodismo. Yo he ejercido, todas, el radio, la televisión. Fui director de un noticiero de cine que se llamaba El Mundo en Marcha, que pasaba en 300 salas. Cada semana mandábamos un rollo de 10 minutos, se exhibía en 300 cines. Fui director de un diario que fue Ovasiones. Fui columnista. Yo nutrí a los periódicos de foquitos que corren, en que tenían que ser de determinado número de letras y espacios. Y tener las noticias actualizadas cada dos horas, para que fuera un noticiero. Trabajé de columnista en una revista. Es decir, ejercí todas las posibilidades del periodismo, creo yo. La que más me gusta es el radio. Porque el radio es un tipo de periodismo muy simultáneo a los hechos. Antes no lo había, pero ahora tú llevas una estación de radio en tu bolsillo. Así es. Que está este aparatito. Así es. Si este aparatito lo hubiera yo tenido en el temblor del 85, la narración hubiera sido más fácil. Estoy enfrente del Hotel Continental. Estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc. Se está elevando un helicóptero en este momento. Varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido. Aunque no se derrumbó, todos los cristales están rotos. Aquí tengo un mozo, un empleado del Hotel Continental. ¿Qué gran trabajo, señor? Pues muchas gracias, Gustavo Adolfo. Impresionante. Prefería, hubiera preferido no hacerlo. Por supuesto. Cuando por ese trabajo recibí el premio Rey de España al periodismo, le dije al rey, porque me felicitó y la reina muy afectuosa. Hubiera preferido no hacerlo. Y dijo al rey, pues yo lo entiendo. Ya sé que usted no come con políticos. Por trabajo, a menos que sean sus cuates. Está muy padre eso. Pero, ¿cómo he gozado las entrevistas de espectáculos de usted? Con María Félix, por ejemplo. Había una gran amistad con la doña, ¿no? Hubo una gran amistad. Fuimos muy amigos. Te cuento una anécdota. Sí, señor. No estaba Sarita, mi esposa, en México, pero ella sabía la amistad que los tres teníamos. Y María Félix era muy aficionada a los tangos. ¿Alguna usted, no? Igual que yo. Pero se había unos tangos que cantaba con su voz ronca, que nadie había oído. Porque ella era la única poseedora de eso. Entonces me habla por teléfono y le digo, pues no está Sarita. Dice, llévame a ver Forever Tango, una compañía de tangos que estaba en el teatro de Tercel, allí en la avenida Chapultepec. Fuimos, la gente le aplaudió cuando vio. Los televiteatros eran. Televiteatros. El teatro totalmente lleno María con su cabellera color caoba, en el esplendor de su belleza. Madura ya. Y la gente le aplaudió todo. Al final, el empresario que se llamaba Luis Bravo, el que creó este espectáculo de tango que le dio la vuelta al mundo. Maravilloso. Es un gran éxito. Dice, vengan, por favor, para que saluden a la compañía. Entonces, cuando terminó la función y fuimos detrás del telón, toda la compañía, todos los músicos, los bailarines, los cantantes, los ayudantes, como 40 personas, estaban formadas para que María Félix les pasara revista. ¿Te imaginas eso? Entre las sombras de las bambalinas, estaban en calidad de firmes. Y entonces Luis Bravo nos dice, pásenle. Y yo sentía la mano de María sudando, la mano huesuda que tenía María. No tenía nada de grasa en sus manos. Y pasó, ¿cómo se llama? Pasó guardia, ¿cómo se llama? Pasó revista. Sí, señor. Como si fueran cadetes del colegio militar. Impresionante. Oiga, ¿qué fue más complicado para usted? De anunciar el cambio de esta feta del señor Azcárraga Milmo al señor Azcárraga Yan. Era tremendo en ese momento por el cáncer del señor Azcárraga, supongo yo, sin anunciar la muerte en Miami de su amigo Emilio Azcárraga Milmo. Don Emilio Azcárraga Milmo murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer. Sus restos serán traídos a México en las próximas horas. Quienes trabajamos en Televisa estamos de luto. Bueno, la muerte de Emilio Azcárraga Milmo al señor Azcárraga Milmo. Lo que él quería decir, quería decir qué era su idea de cómo iban a quedar las cosas cuando él faltara. Y se le olvidaba el nombre de íntimas personas de él que estaban ahí. Se le olvidaba el nombre y volvíamos a grabar. Azcárraga, que era la fuerza. Al terminar, me dice, Jacobo, te quiero mucho. Y yo le dije, yo también, Emilio. Un mes después murió. Así que sí, lo sentí, por supuesto que lo sentí. Señor, usted, ante la renuncia de Abram, de la empresa Televisa, toma la decisión de amor profesional y solidaria de decir hasta aquí llego. Así fue. ¿Valió la pena esa decisión, señor Sobreos? Por supuesto. El día de hoy, a la luz del tiempo, a 13 años fue. ¿A 15 años? No sé cuántos. Fue el 30 de marzo del año 2000. Hace 13 años. A las 5 de la tarde. Como en el poema de Federico. Sí, nunca me he arrepentido, al contrario. Hice lo que debía de hacer. ¿Habrá él que merecía ese lugar? Yo no juzgo la razón por la que renunció Abram. Yo no renuncié por su razón. Yo renuncié porque él renunció. Sin juzgar si él tenía razón o no. No sé si me... Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Con los tuyos... Ay, cuando le fui a decir a Emilio Azcárraga esa tarde, muy complicado lo que pasó todo el día, pero lo recuerdo perfectamente como si hubiera ocurrido hace un minuto. Emilio Azcárraga, ya ni yo, se nos salieron las lágrimas. Él vive y si está viendo este programa sabe que estoy diciendo la verdad. Además, es la verdad. Y me dijo, si yo tuviera un hijo, porque en ese momento todavía no lo tenía, haría lo mismo, Jacob. Pues adiós, Emilio, adiós. Ya se ve. Señor Sobrózco, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por darme la oportunidad de conocerlo y de preguntarle y de respetarlo y admirarlo más. Gracias. Para mí ha sido un gran aprendizaje. La entrevista que me has hecho, has sido muy generoso. Muchas gracias. Y te lo agradezco. Me has hecho recordar cosas que me afectan, me conmueven, como el temblor, como la muerte de Emilio, como mi renuncia a Televisa, que fue mi casa. Siempre. A veces digo, pues debería yo haber imitado a los judíos expulsados de España que se llevaron la llave de su casa. Y en Estambul o en Grecia, en Salónica, donde fueron a refugiarse, tenían en un lugar especial la llave. Porque decían, algún día volveré. Y esta es la llave de mi casa en España. Señor Jacobo, saludos, que hasta siempre. Gracias. Gracias. Muy amable. El sencero Jacobo, saludos, que yo soy Gustavo Adolfo Infante, por su atención. Muchísimas gracias. Si nos presta vida y usted su atención, próxima semana, mismo horario, mismo canal, Cadena 3, otro en compañía de Buenas Noches. Gracias. 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 La televisión más abierta que nunca.